¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te sientes de haber ganado tu medalla por ese esfuerzo que hiciste? Pues muy contenta, obviamente como se los había comentado es después de un tiempo de mucho esfuerzo, sacrificio, llegar a un evento y ganar es coronar, ¿no? Llegar al objetivo, me siento muy contenta aunque todavía no satisfecha, sé que puedo ir por más. ¿Cuánto tiempo duró tu preparación? Diez meses. Diez meses, pero ya llevabas más tiempo entrenando, por supuesto. Mira, lo que pasa es que hubo un tiempo que me retiré, precisamente del año pasado para acá y lo retomé de diez meses a la fecha. ¿Quién te motivó o quién te motivó para competir? O sea, ¿de dónde nació esto? Bueno, mira, son muchas cosas, pero principalmente hubieron vocecitas por ahí que me dijeran en una ocasión, no, es que tú no vas a poder. Yo dije, ah, te apuesto que sí. No, mi familia, mis hijos, mi hija que amo tanto, mucha gente que me decía, oye, tú te ves muy bien, ¿por qué no compites? Y yo como que no me la creía, ¿no? Pero ya estoy aquí. ¿Hay algún mensaje que le quieras dar a las personas que van comenzando, que a lo mejor como tú no pensaban que podían llegar a hacerlo o así mismo hay gente que no cree en ellos? ¿Qué consejo le puedes dar? Bueno, es difícil, pero siempre hay que dar el primer paso. Y el primer paso es tomar la decisión, es decir, lo voy a hacer a costa de lo que sea. Obviamente es mucho sacrificio, mucho esfuerzo. También hay que tomar en cuenta que tienes que tener un buen apoyo, un respaldo. En este caso yo no puedo dejar de darle las gracias a mi coach, Paco Mosqueda, de MZ Muscular y a la coach Cati Sendejas también y a todo el equipo. Que eso fue una parte fundamental y muy importante de este proceso. Y pues primeramente la decisión, el deseo, las ganas. Perfecto. Y bueno, cuéntales a los seguidores de Fit Rock, ¿cuáles son tus redes sociales y en dónde te pueden localizar? Ah, muy bien. Bueno, en Face estoy como Jasto Ruco. En Insta estoy como Jasto Ruco o Jazz Fitness. Y nada más porque no tengo más. Muy bien, pues ahí la pueden encontrar a Jasto Ruco, campeona Wellness Master de este Nacional 2019.